configurando una videoconferencia empezamos nuestro menú, sala de videoconferencias creamos la sesión establecemos el nombre de la videoconferencia con el tema que se va a tratar fecha de inicio fecha final, esta va a tener una hora para el día de hoy y si esta sesión se va a repetir durante una semana podría ser a diario, mensualmente o semanalmente, podemos decir que el lunes y martes va a tener dos repeticiones después de dos repeticiones finalizadas y solamente una va a ocurrir una semana tiempo para la entrada anticipada 15 minutos, tipo de sesión, curso opción de teleconferencia la dejamos por defecto así no vamos a usar esta para otras configuraciones atributos de la sala modo de grabación puede ser manual, automático podríamos establecer un manual para que sea el moderador quien inicie la grabación cuando esté listo máximo de interlocutores simultáneos 6, se recomienda máximo de cámara 3 mensajes de privado, sí todos los permisos se desactivan sea el moderador quien establecerá los permisos levantar la mano al entrar para que el moderador le identifique quién están ingresando permitir invitación a la sesión permitir invitados en caso de que no sean del curso pueda ser invitación oculta el nombre de las grabaciones si la grabación solo necesita mostrarse tiene alguna explicación se desactiva y esto para integrarlo al centro de calificaciones en caso que deseen calificarlo se activa y se establece la nota o los puntos posibles de una 100 como quiera sea que sea el valor de esta manera yo puedo agregar algún otro rol es decir yo puedo agregar a otra persona con roles de moderador también en esta videoconferencia en este caso no vamos a agregar guardamos la videoconferencia nos queda guardada la videoconferencia en caso que querramos editarla nuevamente o eliminarla o hacer una invitación a esta videoconferencia de esta manera se configura una videoconferencia de forma sencilla muchas gracias